Bien, vamos a comparecer, como ya anunció el presidente y lo estábamos haciendo todos los días, para dar cuenta de los acuerdos que diariamente vamos tomando como Gobierno en relación al combate de este virus del coronavirus, que nos tiene ocupados, preocupados y dedicados plenamente a todo el Gobierno. Nos reunimos puntualmente a las nueve de la mañana en ese gabinete de crisis a hacer un informe, un diagnóstico del día y, evidentemente, para plantear estrategia de actuación concreta a los casos y a la casústica que se va generando día a día y también para hacer una planificación y una previsión de posibles casos futuros y de los daños y efectos colaterales que esto está teniendo en el devenir normal de la economía, de la familia, de lo social en todos los ámbitos. Me acompaña el consejero de Vertebración para explicar en concreto una orden que vamos a publicar en relación con el sector del transporte y que le voy a dar la palabra para que explique. Muchas gracias, consejera. Muy buenos días. Como adelantaba la consejera de Presidencia, como sabéis, el real decreto por el que se declaró la alarma contiene medidas muy diferentes en muchísimos ámbitos. Uno de esos ámbitos es el transporte. Sin duda, el transporte, la movilidad de personas es esencial para evitar los contagios y para poder ganar esta lucha contra el virus. El real decreto, como digo, establece una serie de medidas en materia de transporte. Por un lado, en aquellos modos de transporte que son competencia del Estado, el ferrocarril, el transporte aéreo, el marítimo, los autobuses, competencia del Estado. El real decreto reduce la oferta total de operaciones en un 50%, salvo en cercanías. Pero en el caso de los autobuses, competencia del Gobierno de Aragón, que es de lo que hablaré hoy, no se reduce la oferta, pero se dice que mantendrán la oferta de transporte, pero se habilita a las autoridades autonómicas con competencia en materia de transportes, en este caso del consejero, para establecer un porcentaje de reducción. Lo que hemos hecho en el día de hoy, a la vista, además, de una orden que ayer mismo aprobó el Ministerio de Transportes, en la que se reitera esa habilitación a las autoridades autonómicas competencias en transporte para establecer esa reducción de los servicios, atendiendo a la realidad de las necesidades de movilidad, que han reducido drásticamente a la vista de los motivos por los que podemos salir de nuestras casas y a la evolución de la situación sanitaria. Como digo, esta orden, aprobada y publicada ayer mismo, reitera esa habilitación. Lo que hemos hecho, como adelantaba la consejera, es aprobar una orden para adoptar medidas en materia de transporte público de viajeros por carretera en Aragón. Esta misma mañana ha tomado conocimiento de esta orden en el Gabinete de Crisis, del que hablaba la consejera, la Comisión de Coordinación y Seguimiento, constituida en el Gobierno de Aragón. Ya está firmada y hoy mismo se publicará en el Boletín Oficial de Aragón para que produzca efectos a partir de mañana. ¿En qué consiste la orden que hemos aprobado? Como digo, ejerciendo esa habilitación que nos hace el Ministerio, hemos reducido la oferta de servicios de transporte público de viajeros por carretera en un 50%. Reducimos con carácter general, en la misma línea que ha hecho el Gobierno central respecto de los modos de transporte de su competencia, reducimos la oferta total de operaciones un 50%, con una excepción importante. En los casos en los que, si se aplicara esa reducción, se anularía completamente un servicio, porque tiene una única expedición en un solo día a la semana, en ese caso se mantiene la oferta actual. Es decir, cuando haya solo una expedición a la semana, no se reduce, se mantendrá. Se establece, además, que esa reducción que deberán concretar los operadores tiene que garantizar la movilidad de todos los núcleos de población que actualmente tienen servicio y, algo muy importante, tiene que garantizar que la ciudadanía pueda seguir accediendo a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos. En ese sentido, para poder acceder al trabajo en un área en la que es más fácil hacer por los horarios de los que disponemos en el área metropolitana, en el transporte gestionado por el Consorcio de Transportes del área de Zaragoza, establecemos que la reducción tiene que aplicarse en las expediciones que se inicien a partir de las 10 de la mañana. Es decir, que garantizaremos que la ciudadanía pueda ir al trabajo y la reducción de ese 50% tendrá que aplicarse a partir de las 10 de la mañana. Establecemos excepciones a esta regla general en el sentido de que los operadores, las empresas de transporte, podrán solicitar excepcionalmente una reducción de servicio superior cuando sea imposible prestar el servicio. Por ejemplo, cuando haya una falta sobrevenida de personal de conducción u otras causas, en esos casos podrá solicitar al departamento una reducción mayor y, como digo, se estudiará y se aprobará en su caso por el consejero caso por caso. Además de esta reducción general, establecemos, al amparo del Real Decreto y de la orden del ministro de Transportes, unas condiciones específicas de prestación de los servicios. Imponemos determinadas obligaciones a los prestadores, en primer lugar, para que podamos llevar a cabo esa reducción. Lo que establece la orden es que son los operadores los que tienen que llevar a cabo los ajustes necesarios para cumplir esa reducción del 50% y que tienen que hacerlo de la forma más homogénea posible. En principio, la reducción hay que hacerla ya, una vez que entre en vigor, mañana la orden, pero si por razones técnicas u operativas no es posible hacerlo ya el primer día, tendrán que hacer el ajuste de la forma más rápida posible y como máximo en un plazo de cinco días. Es decir, cuanto antes, pero como máximo en cinco días, habrá que reajustar, habrá que reordenar los servicios de autobús. Y nos tendrán que trasladar al Gobierno de Aragón esa nueva configuración de los servicios en el tiempo más breve posible y también, en su caso, atender los requerimientos que podamos hacer sobre algunas modificaciones que podamos plantear algún cambio. Incorporamos también tres obligaciones que ya estaban contenidas en el Real Decreto de Alarma que se impone a los operadores. En primer lugar, la obligación de realizar una limpieza diaria de los vehículos. En segundo lugar, que en la venta online de billetes es obligatorio incluir un mensaje visible en el que se desaconseje viajar, salvo por razones inaplazables. Quien vaya a sacar un billete online que le aparezca ese mensaje de que no hay que viajar, no hay que salir de casa, sino que es absolutamente, estrictamente necesario. Y, por último, la obligación de que las empresas, los operadores, tomen las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible en los servicios. No concretamos más porque la realidad es muy diversa en los diferentes autobuses, en los diferentes medios de transporte y, por lo tanto, son los operadores los que tienen que garantizar estas medidas. Por último, establecemos otra serie de obligaciones no previstas en la normativa estatal a la que me vengo refiriendo. En primer lugar, la de clausurar los puntos de atención e información al usuario abiertos al público cuando no haya sistemas físicos de separación entre personal y usuarios. Lo que planteamos es que se mantengan operativos los medios actuales de atención no presencial, los medios telefónicos, los medios telemáticos. En segundo lugar, la obligación de garantizar la máxima difusión de la nueva configuración de los servicios, que la ciudadanía conozca cómo se van a prestar los servicios a partir de ahora en la web, en las estaciones de autobuses, en los puntos de parada. Insisto, máxima difusión. Y, por último, una cuestión que nos parece clave. Tomamos una decisión hoy, no sabemos cómo va a evolucionar, vamos a ver cómo evolucionan las necesidades de movilidad. Por eso, lo que imponemos también a las empresas es la obligación de que nos trasladen, nos comuniquen los datos de la evolución de la demanda diaria, saber todos los días cuál es la demanda de nuestros autobuses, para que desde la Administración podamos evaluar, en su caso, una modificación del porcentaje, ir viendo con los datos que tengamos reales, viendo las necesidades de movilidad, viendo la evolución también de la situación sanitaria, si es necesario revisar ese porcentaje de reducción con carácter general o con carácter particular, como digo, disponer de toda la información. La última medida es la supresión de la venta de billetes por el conductor con pago en efectivo. Siempre que sea posible, en el ámbito metropolitano, en el consorcio de transportes de la área de Zaragoza, es posible y, por lo tanto, únicamente podrán pagarse los billetes utilizando tarjetas, la tarjeta de lazo, la interbus, la ciudadana, la bus, el abono. No solo así se podrá pagar y, en el resto de los servicios, siempre que sea posible, insisto, el pago a través de un bono, de una tarjeta, se suprime el pago en efectivo para que los conductores no estén tocando dinero. Y, por último, una medida que nos parecía de justicia para los ciudadanos que son titulares de bonos metropolitanos, del bono 50-60 u 80-60, unos bonos del consorcio que permiten viajar 50 veces en 60 días o 80 veces en 60 días, lo que establecemos es que desde el consorcio elaboraremos un protocolo para compensar los títulos caducados y que nos han podido utilizar completamente. Es decir, según la duración que tengan estas medidas, veremos la fórmula para prorrogar la vigencia de esos bonos, en definitiva, que la ciudadanía no resulte perjudicada teniendo un bono en vigor por no poder utilizarlo. Esto, como digo, es lo que hemos acordado, se publicará hoy, empezará a producir efectos a partir de mañana, pero, insisto, es una decisión tomada. A fecha de hoy estaremos muy atentos, como en todos los ámbitos, para ver cómo evoluciona e ir adaptando las medidas en materia de transporte a las necesidades de movilidad, insisto, y a la situación sanitaria. Bien, además de esta orden relevante que ha explicado el consejero, hemos tomado otras decisiones que les voy a comunicar. Hemos puesto en marcha un teléfono directo para entidades locales, para ayuntamientos, para comarcas y que de esa manera puedan resolver todas las dudas que vayan surgiendo de la interpretación de las distintas órdenes, que es el 900-110-061. Y, además, hemos elaborado un documento guía interpretativa con 26 preguntas y respuestas para poner al servicio también de las entidades locales y de la ciudadanía que interprete todo lo que puede derivar del real decreto aprobado por el Gobierno central y de las distintas normativas que vayamos elaborando desde la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta tarde se crea el Centro de Coordinación Operativa a nivel nacional, nos ha convocado el ministro del Interior, y fruto de eso estamos trabajando para hacer el órgano homólogo en la comunidad autónoma, activar nuestro plan de protección civil como un órgano de coordinación y de colaboración que quede representado tanto la Administración autonómica como también darle voz a las entidades locales, a los ayuntamientos, a los principales ayuntamientos, a diputaciones provinciales, un órgano de coordinación que nos permita precisamente diariamente tener un informe y poder reportar a ese ceco, a ese comité operativo a nivel nacional una información rigurosa de lo que está pasando diariamente en la Comunidad Autónoma Autónoma de Aragón. En el ámbito educativo hemos acordado también que vamos a sustituir el cierre físico de los comedores por prestaciones económicas a las familias que tienen reconocido el derecho a beca a través de esa prestación económica, es decir, vamos a hacer lo mismo que hacemos en verano o en periodos de vacaciones a las familias becadas porque entendemos que tienen la misma necesidad y que hay que darle una salida ante el cierre de los comedores escolares. También hemos aprobado un plan de refuerzo, un plan integral de refuerzo para mujeres víctimas de violencia de género. Entendemos que esta situación de aislamiento puede generar conflictos, conflictos en casa que se pueden agravar por perfiles violentos y que tienen algún otro tipo de adicción y que pueden generar un aumento, hemos valorado un aumento de casos de víctimas de mujeres. Bajo el lema de no te dejamos sola a las mujeres estamos trabajando en distintas patas o en distintos niveles. Por un lado, en la labor con los juzgados de violencia machista, no solo no sea paralizado y garantizado, sino que hemos reforzado los servicios mínimos previstos para resolver con mayor eficacia posibles casos que vayan surgiendo en esta coyuntura tan peligrosa para mujeres en riesgo. Se ha dotado de personal suficiente para poder atender a todas las víctimas que tengan solicitudes de órdenes de protección, así como medidas cautelares, y se ha considerado como servicio esencial la oficina de la víctima de violencia. Estamos también reorganizando el sistema de las viviendas de acogida para habilitar más espacio para casos que puedan surgir en este periodo ante un eventual aumento o ante una posibilidad de poder encontrar alguna mujer contagiada por el virus y que, evidentemente, nos obliga a hacer un plan de contingencia y de reorganizar el servicio. Por otro lado, desde el Instituto Aragonés de la Mujer vamos a lanzar a través de varios soportes contenido audiovisual que refuerce esa comunicación para mujeres en riesgo e insistir en el mensaje de que, pese a esta situación de aislamiento por el estado de alarma, no van a estar en ningún momento solas. Al menos, más que nunca, van a estar acompañadas y, desde luego, este Gobierno está pensando en cómo protegerlas nuevamente en una situación excepcional y delicada. Y otro punto, que es los puntos de encuentro, que puede ser un elemento de fricción y delicado, siguen abiertos, extremando las medidas de higiene y evitando, en la medida de lo posible, concurrencias de personas. Ante una ola de solidaridad absolutamente maravillosa de la sociedad aragonesa en su conjunto, desde el ámbito empresarial hasta el ámbito civil, entidades sociales, individual, hemos habilitado dos puntos de recogida de este material que se está prestando, insisto, y tengo que reconocer y agradecer. Y ahí, de alguna manera, demuestra la altura de la sociedad aragonesa, del compromiso de la sociedad aragonesa y de la responsabilidad de intentar poner cada uno de nuestra parte para mitigar o para hacer menos grave los efectos de esta crisis. Hemos habilitado dos puntos en función, precisamente, del destino. Lo que tiene que ver con material sanitario, con mascarillas y todo tipo de material sanitario que están donando empresas, al departamento de sanidad, en la dirección en vía universitas, al lado de las esquinas del psiquiátrico. Y hemos, también, a través de la dirección general de participación y a través de la red de voluntariado, hemos habilitado otro punto, precisamente, para el material no sanitario que se están elaborando desde entidades, desde asociaciones y que están ofreciéndose voluntariamente. El punto de recogida será la sede del Departamento de Servicios Sociales, los antiguos juzgados en la plaza del Pilar. Insisto, dos localizaciones en función del destino, precisamente, que va a tener ese material. Pero me aprovecho esto para lanzar un mensaje de tranquilidad y de confianza. No estamos en una situación crítica, no estamos en una situación de saturación de hospitales, como está pasando en la Comunidad de Madrid. Se están poniendo, a través de todas las órdenes y las medidas puestas por el Gobierno de España, los recursos necesarios. Los recursos materiales están en vía, también, de solución, a través de distintos contratos. Y, por tanto, lo que quiero trasladar es un mensaje de tranquilidad, de calma y, para ello, ustedes, los medios de comunicación, son absolutamente necesarios también para ayudarnos en ese mensaje. Y, tan importante como la red sanitaria, es también la que asegura la cadena alimentaria. Y hemos reconocido, bueno, hemos dado de manera manifiesta en este gabinete de crisis el apoyo, el apoyo unánime y sincero al sector, a todos los agentes que intervienen. Y trasladarles que no, también, un mensaje de tranquilidad y de calma, no hay problemas de suministro. Por lo tanto, lo que recomienda el sector es calma. No hay razones objetivas para compras compulsivas, porque el suministro está absolutamente garantizado. Por tanto, evitemos un colapso en la propia cadena alimentaria y evitemos, también, aglomeraciones de gente en sitios, en redes, en centros, en supermercados, que pueda propagar el virus todavía. Tiene una doble virtualidad. Tenemos que confiar en la robustez del sistema de la cadena alimentaria aragonesa y, desde luego, insisto, hace innecesario el acopio impulsivo de alimentación. Y aprovecho también para extender el agradecimiento, el reconocimiento del Gobierno a todos los profesionales que están al pie del cañón, a los sanitarios, al personal que atiende a nuestros mayores, a nuestros dependientes, a nuestros discapacitados, a nuestros supermercados, a nuestras tiendas, a toda la red de profesionales que, desde luego, están demostrando estar a la altura de las circunstancias. Y, por tanto, el Gobierno no puede hacer otra cosa que estar a la misma altura que ellos están demostrando día a día. Y lanzar el mensaje que reiteradamente estamos diciendo. La autoridad sanitaria es quien tiene la competencia de diseñar la prioridad y la estrategia. Y el mensaje a la ciudadanía en general es quédate en casa, no salgas, excepto para hacer el traslado a tu trabajo, si tienes que trasladarte a casa, a comprar lo indispensable. Y ayudemos precisamente en ese objetivo fundamental. Yo decía que cuanto más pronto dejemos de hacer una vida normal, antes volveremos a la normalidad. Por lo tanto, ese mensaje reiterado a la sociedad aragonesa, que tengo que decir que de manera muy excepcional lo está incumpliendo, es lo que desde este Gobierno queremos machacar y seguir manifestando. Y, desde luego, la ayuda de ustedes, de los medios de comunicación, es absolutamente imprescindible. Sí, parece que pasamos a las preguntas. Aragón Televisión pregunta sobre la opinión sobre el posible cierre de fronteras anunciado por el ministro del Interior. Bien, ayer ya surgió incluso en la reunión de coordinación con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la necesidad de reforzar precisamente la parte aragonesa que linda con Francia y poder intervenir para que no pasaran. El propio ministro hoy ha abierto la posibilidad de cerrarlo y, por tanto, tomarán las medidas. Le compete, evidentemente, al ministerio y tomarán las medidas. Que, entiendo, proteja de manera especial esa propagación del virus y serán, desde luego, bien atendidas y asumidas completamente. También Aragón Televisión pregunta por si han empezado ya los contactos con las direcciones de los hospitales privados para derivar pacientes o ceder material. A la una creo que el Departamento de Sanidad tiene la reunión con los hospitales privados, pero, insisto, no es la primera. Han tenido ya muchas relaciones con todos los hospitales privados de la comunidad autónoma. Preguntar a Aragón Televisión. ¿Reducir el 50% a cuántos autobuses o trenes puede afectar? Los trenes y su competencia estatal, ahí no entramos nosotros. Nosotros tenemos en total de autobuses en diferentes fórmulas de contratación y con un número importante de operadores. Tenemos 318 rutas. De esas 318 rutas, ahora vamos a ir viendo, cuando veamos los datos, finalmente cómo queda. Insisto en que sobre esa reducción global del 50% son los operadores los que tienen que establecer la fórmula para que finalmente se cumpla ese porcentaje. Hay muchas rutas, muchas expediciones, como decía antes, que solo hay una al día y, por lo tanto, no están afectadas. Vamos a ver, no tenemos los datos todavía, porque tenemos que ver la propuesta que hacen los operadores. Insisto que vamos a ir chequeando día a día cómo va la evolución para ir tomando decisiones. Pero, al final, como decía antes, es obligación de los operadores establecer, concretar esta reducción dentro de los límites que estamos planteando desde el Gobierno. Por supuesto, y lo dice también la Orden, cualquier consulta, cualquier comentario se puede dirigir a las empresas prestadoras de los servicios al Gobierno de Aragón y, si es necesario, estamos planteando, ya lo hemos hablado en la reunión de trabajo del departamento esta mañana, estamos planteando si es necesario elaborar una instrucción, una circular, poner más clara cómo son las cuestiones. La intención es trasladar, y es lo que hemos hecho al sector, a las empresas prestadoras de los servicios, trasladar que estamos en esto juntos, que tenemos que trabajar conjuntamente las Administraciones, las empresas operadoras y la ciudadanía, insisto, para trabajar codo a codo. Por lo tanto, máximo ofrecimiento a las operadoras para trabajar juntos y tomar decisiones. Pregunta Aragón Televisión. Si hay un cálculo en Aragón de la prórroga a residentes de medicina. No, estamos precisamente interpretando y adaptando lo que supone las órdenes que se publicaron ayer a las 11 de la noche aproximadamente en el Boletín Oficial del Estado, que afectan fundamentalmente a sanidad interior, a defensa y a transportes. Y en materia de sanidad, efectivamente existe la posibilidad y se está analizando con la consejera de universidad. Si bien es cierto, la universidad ya ha trasladado la consejera del gremio, Maru Díaz, la disponibilidad de la universidad a colaborar bien con sus alumnos de prácticas, bien con sus alumnos de últimos años de carrera. Y estamos, de alguna manera, adaptando precisamente esa orden a la realidad y a lo que puede suponer en Aragón y ponerlo a disposición del Departamento de Sanidad, que es al final quien tiene la competencia de ordenar eso y de distribuir esas existencias. La última pregunta de Aragón Televisión. Si la semana pasada el gerente del Servicio Aragones de Salud anunció planes de contingencia. ¿Puede detallarlos? Pues están realizándose y seguramente en los próximos días se dará cuenta de ello. Heraldo de Aragón pregunta que aumentan las quejas por las medidas de protección. ¿Se espera recibir más material de protección, sobre todo mascarillas? ¿Y en qué plazos? Estamos, ya lo he dicho, estamos en vías de solución. Tenemos un problema de falta de suministro en Aragón, en España y en Europa. Es uno de los asuntos que van a abordar hoy en videoconferencia en muchos países de Europa y, desde luego, se están tomando medidas para intentar paliar en el menor tiempo posible esa falta de existencia. ¿Cuántos médicos jubilados podrían incorporarse al dispositivo? ¿Y si han solicitado estudiantes de medicina y enfermería que se sumen al refuerzo? Yo creo que lo de los estudiantes la he respondido en la otra. Se está analizando, hay un ofrecimiento, claro, de estudiantes en la propia universidad para participar de manera voluntaria. Y la de los jubilados es una de las opciones que abre esta orden, que es voluntaria por parte de los jubilados y también se está explorando esa vía. Heraldo de Aragón pregunta también por la capacidad de las cámaras de UCI y cuántas libres quedan. Insisto, un mensaje de tranquilidad. Nosotros no estamos en una situación como la que está teniendo Madrid. Hay capacidad, nuestros hospitales no están en una situación de saturación y, por tanto, el propio departamento va haciendo el análisis en función de lo que tiene y de las previsiones que tiene. Y, además, ahora mismo, contando con una red mixta de infraestructuras, ellos harán la planificación correspondiente que sea acorde para satisfacer las respuestas en cada momento. La penúltima pregunta del Heraldo. ¿Están definidos los servicios estratégicos de la comunidad? Bueno, ya ha habido dos resoluciones de la Dirección General de Función Pública y se está elaborando en función también de la información que nos va llegando del Gobierno central las necesarias para la comunidad autónoma para garantizar el servicio mínimo, para garantizar al ciudadano ejercer su derecho, teniendo en cuenta que han quedado suspendidos muchos procedimientos, por lo tanto, es innecesario. Queda restringido la movilidad de los propios ciudadanos y adaptar eso a la realidad y al servicio que tiene que prestar la Administración como garante de servicio público. Por último, Heraldo pregunta. ¿Cuántos funcionarios podrán teletrabajar? Bueno, pues están también haciendo teletrabajar, trabajo en casa, es decir, hay distintas variantes, pero a lo largo del día de hoy se publicará y se culminará la resolución precisamente que va a ordenar los servicios de la comunidad autónoma de Aragón. La agencia EFE pregunta por el Departamento de Servicios Sociales y tiene previsto el incremento de plazas o medios para atender a gente sin hogar. Hay una colaboración. Se está identificando la gente que… Primero, la gente que ha dejado de tener el servicio que se estaba prestando por parte del Departamento y de la Administración Pública y analizar a aquellas personas sin hogar y a través de entidades sociales poder dar el servicio para mitigar precisamente los efectos en los sectores más vulnerables. El periódico de Aragón pregunta si se va a dotar o se ha dotado de material de protección a los abogados de turno de violencia y de otros servicios similares. Hay muchos sectores que nos están requiriendo material de protección, no solo los sanitarios, los sociales, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, juzgados. Dentro del acopio que se tiene se hace un listado de prioridades y, evidentemente, los tenemos incorporados en uno de los sectores que son necesarios dotar de medidas de protección. El diario de Teruel pregunta si se ha planteado trasladar pacientes a Teruel, a Zaragoza, en el caso de que faltara UCIS. Estoy convencida de que el Departamento de Sanidad, si así lo considera, tomará las medidas que, evidentemente, beneficien al sistema y, sobre todo, beneficien individualmente a la persona que necesite ese servicio. Punto final. Muy bien. Pues muchísimas gracias.